Ruta sobre aquel, y que Dios te diga al elegido Y lo utilice, y lo llene de su gracia A ver cuanto viste esta noche Y por el mundo, voy predicando El evangelio, de toda criatura Voy por el mundo, voy predicando El evangelio, de toda criatura Pero no, ni aquello que lo rechace Y el último día, tu nena no será Pero no, de aquellos que lo rechace Y el último día, tu nena no será Habla Señor, que tu hijo escucha Que hermosos son los montes Donde vienen los pasos Que trae una buena noticia Y el secreto, que yo predico Y no me canto de practicar Quizá la luz de verde Resprende a los demonios Resprende a los demonios Calma la lluvia Y la lluvia Y la sedes está Y yo te lavaré Y yo te lavaré Y yo te lavaré Y yo te lavaré Diciendo gloria a Dios Y yo te lavaré Y yo te lavaré Y yo te lavaré Diciendo gloria a Dios Y yo te lavaré 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 ¡Suscríbete!